Mirá, siempre tuve la ilusión, el día que me fui a Europa, me acuerdo que me fui a Génova y había firmado por tres años y medio en el aeropuerto, a Génova primero, después hice Zaragoza en España, volví un año a Génova y ahí ahí. El día del aeropuerto le digo a mi viejo, que obviamente estaba triste porque se iba a su hijo, sabía que los seis meses antes de mi hermano, entonces para conmigo papá la distancia que se van dos hijos de golpe no es fácil, y le digo, quedá tranquilo papá que tres años y medio y vuelvo, vuelvo a Raza. ¿Cómo estás? Te lo digo hoy, terminaron siendo casi once años en esta dinámica del fútbol y que a veces uno no la puede manejar. Siempre estuve en la cabeza el hecho de volver, siempre, hasta en los mejores momentos y la verdad que realmente uno después, yo me fui con tres años, no estaba ni casado, no tenía hijos, nada y bueno, terminé haciendo una familia, construyendo una familia afuera, con lo que eso significa, dos hijos con su vida social, su escuela, estábamos realmente muy muy bien viviendo en Milán, pero siempre con la idea fija de volver a Raza. Yo creo que no hubo una persona que me dijo, está bien, volvé, la verdad, yo tenía la idea fija, ninguno, ninguno, bueno, ni señora que también le costó el hecho de tomar la decisión, porque como te decías, uno tiene una vida, tiene hijos, estábamos muy bien totalmente, pero digo, vos me tenés que aguantar en esta, yo me tengo que ir detrás de este sueño que tengo que volver al club, en ese momento el club no estaba bien tampoco, veníamos de, ustedes se acuerdan de salir los últimos dos campeonatos últimos, la parada no era fácil, no era fácil, pero no me importaba, no me importaba, me acuerdo que hablaba por teléfono en aquel momento con el Chino Saja, le preguntaba cómo estaba el club, bueno, había cambiado de presidente, Víctor había heredado un poco la historia del club y nada, tomé la decisión y dije, no, yo tengo que volver a Raza, en ese momento lo sentí, me preguntás y cómo, no sé, no te lo sé explicar, pero yo sentía que tenía que devolverle al club algo, por todo lo que me había dado, me había formado como persona, siempre tuve, como te dije, ese sueño de volver, y bueno, tomé la decisión, mi familia la verdad que no aguanto en esta, tengo que reconocerlo y agradecerlo, porque sin el sí de ellos, sin el sí de posible, está claro. Y bueno, retomé este camino de volver y gracias a vos, bueno, la historia todos la conocen, me fue mucho mejor de lo que realmente podía pensar, pero vivía muy convencido, muy convencido en que las cosas iban a salir bien, y bueno, cuando uno persigue unos sueños, tan convencido, casi siempre las cosas se dan bien. Y salimos campeones.